Saludos mis amigos de su canal favorito en YouTube, Dominguez TV Show. Hoy vamos a hablar de lo que está de última. Y es la quema del Bugatti al cantante urbano El Alfa. Eso ha dado mucho de que hablar y ha copado los titulares en los periódicos, en los medios, noticiarios. Entonces hoy vamos a desglosar un poco respecto a ese tema. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Pues bien, estamos de regreso con el tema que le habíamos prometido en la introducción. Y es lo que ha sido la quema del Bugatti al cantante urbano El Alfa. Yo tengo mi duda sobre la certeza de esa información. Es posible que sí, como es posible que no. Pero ustedes saben que ese artista, El Alfa, nos tiene acostumbrados a sonido y cuando usted viene a ver es falso. Vamos a hacerle una anécdota. Por ejemplo, no sé si ustedes han oído la anécdota del patorcito que vivía borotando el pueblo diciendo que ahí venía el lobo. Y cuando el pueblo iba en ayuda de él, era mentira. ¿Qué sucede? Que un día vino el lobo de verdad. Y adivinen qué pasó. Cuando él fue a buscar ayuda del pueblo, nadie le hizo caso porque realmente era mentira. Entonces, por la credibilidad que tienen, uno no sabe si es cierto o es falso. Pero para mí yo pienso que eso no es más que un sonido de, tanto de El Alfa como de Santiago Matías y de otros que comprenden en ese tema. Porque como ustedes piensan que un lugar, un edificio en Miami cerrado, sea un edificio donde vive gente de cierto nivel, no cualquiera anda entrando ahí. Entonces, supuestamente le prendieron fuego, le prendieron la huida. Él ya ha hecho señalamiento, dice que puede ser fulano, mengano, pero no hay una certeza en cuanto a eso. Porque todo parece ser un sonido mediático. No sé si buscando notoriedad, porque para mí el Alfa realmente no es ningún cantante ni intérprete. O sea, el Alfa se ha montado en esa ola y solo ha vivido de los sonidos. Que es diferente a los boricuos, por ejemplo, usted ahí está Farruko, ahí está Anuel y otros. Que sí son gente que cantan, interpretan y pueden montarse en cualquier ola artística. Mientras el Alfa, no, el Alfa solo ha vivido de los escándalos. Y parece ser que le han dado resultados. Ayer corrió en algunos medios de prensa donde decían que el FBI había tomado la investigación. Y también en conjunto con lo que es la DEA. Pero eso no hay una certeza de eso. Quizá eso también es parte del sonido. Vamos a esperar a ver si realmente fue cierto pues que se arroje la verdad de las investigaciones que están en curso. Pero para mí, para mí, en lo personal, no creo que eso sea más que un simple sonido. Hasta la próxima mis amigos.